Como todas las semanas, en la sección Empresas, yo les quiero contar la historia de una iniciativa innovadora. Para hablar de eso, hoy me encuentro con Adela Rogers, que es subgerente de Marketing de Univag. ¿Cómo estás, Adela? Hola, Paulina. Bien, y tú. Gracias por la invitación. Bien, gracias. Gracias por estar acá también. Y para comenzar, cuéntanos de qué se trata Univag. Y claramente está relacionada a una bolsa, como veo en tus manos. Bueno, Univag es una empresa que nace en el 2013. Sí, ya, en manos de dos personas que no son chilenas, ya, ellos son argentinos, chilenos, argentinos, porque ven una oportunidad, ellos siempre muy casados con la sostenibilidad, y ven una oportunidad de que el fondo, el comercio retail en general, van a tener que mutar hacia temas de packaging más sostenible. Claro, eso es lo que estaba ocurriendo en esos años. ¿De qué año estamos hablando? 2013. 2013, claro, cuando estábamos acá cambiando recién a unas leyes quizá más sustentables, más sostenibles, ¿no? Faltaba todavía. Faltaba. Porque, bueno, la comunidad, Pucón, fue la primera comuna que levantó el tema de estas bolsas, que empezó como a regular el tema de las bolsas. Y, bueno, en 2018 se promulga la ley Chao Bolsas Plásticas, la ley 21.100, que ya regula de manera mucho más potente el uso de bolsas plásticas en submercados de retail. Y se prohíbe, digamos. Claro, y de esta forma entonces, estas dos personas de Univac dicen, nosotros podemos hacer un negocio que, además de generar ingresos, por supuesto, también puede ser un apoyo al medio ambiente, ¿no? Tremendo, tremendo apoyo, porque en el fondo hoy día se están produciendo bolsas, que aquí la tengo, bolsas de origen vegetal, biobasadas, y que derivan del, están hechas con PLA, que es almidón de maíz. Entonces, es origen 100% natural, y reciclables y compostables. Compostables a nivel industrial. Ahí estamos haciendo un rol súper interesante en términos de educación, porque la mayoría de las personas no sabemos bien el tema, o sea, puede que creamos que tal vez compostar es hacer como un hoyito en la casa, en la compostera, la gente que tiene compostera o en el jardín, y no es tan así. No todos los desechos que dicen compostables son compostables en la casa. O sea, para eso está con compostaje industrial. Ya. Para eso nosotros tenemos un programa de recuperación de bolsas, las que ya llegaron a su vida útil, cumplieron su vida útil porque se rompieron, porque tal vez se les salió un mango. Por a veces motivo. Después de haberla usado muchas veces, porque la bolsa es resistente. Es resistente, soportan aproximadamente 20 kilos. Entonces, nos preocupamos de que la bolsa tenga todas las características de soportar muchos usos. La reutilización está en la base del ecodiseño de nuestras bolsas. Entonces, gracias a eso, una vez que llegaron al fin de su vida útil, gracias a este programa de recuperación de bolsas con contenedores que estamos instalando en distintos puntos de Chile, las bolsas vuelven con otros procesos a otra vida. Excelente. Bueno, igual es muy interesante porque estamos hablando de un cambio cultural también. Desde 2013, que tú estabas mencionando, que claro, cambia un poco lo que se espera de las empresas y el tema de las bolsas. Hoy en día, casi todo el mundo tiene una de este tipo de bolsas en la casa y con eso se las compras, etc. Lo que sí yo creo que mucha gente ignora, de repente, es cómo llega esta bolsa a la misma casa. O sea, ¿de qué está hecha? ¿Cómo es el proceso también? Bueno, ahí estamos avanzando harto en comunicaciones, tanto acá en Chile y hacia afuera, porque muy orgullosos de que Univac hoy día está operando también en Perú y en México. En México entramos un par de años atrás junto a Walmart y ha sido un trabajo súper bonito de educar a toda la comunidad de que no todas las bolsas que encontramos en el supermercado son de la misma procedencia. Ahí invitamos a la gente a informarse cuando compren la bolsa del supermercado, porque tienen el carro ahí, que no hagan así y saquen de la cancha lo primero que encontraron. ¿Y en qué se tienen que fijar, por ejemplo? Es la composición. Generalmente las bolsas, en la parte de abajo, traen su composición. Entonces, que sean de origen natural, que sean compostables, que sean reciclables. Y también aprender. En Google hay mucha información acerca de los tipos de plástico. Hay muchas de estas bolsas que, si bien son reutilizables, pero son plásticas. Al fin del día es plástico. Entonces, si esa bolsa al final de su vida útil no se trata como corresponde, al final del día va a ser igual un contaminante que va a llegar a los océanos o a vertederos o quedan tiradas por ahí en un potrero. Por eso es súper importante la educación y gracias también, al fondo, a nuestros clientes de retail. Estamos trabajando en poder avanzar en eso y hemos tenido grandes compañeros en eso. Excelente. Y también, bueno, destacar lo que tú estabas diciendo. Al final, con una pequeña acción donde uno elige una bolsa que está hecha de materiales compostables, por ejemplo, se genera todo un impacto finalmente en el medio ambiente y uno pasa a ser también un agente de cambio, por así decirlo. Exactamente. Entonces, es un muy buen consejo que está dando acá Adela. Para que la gente sepa un poquito más de Univac y para ir cerrando también, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, está nuestra página, univac.cl y también... Ahí en pantalla estamos viendo el Instagram. Bueno, también en México y en Perú, en los sitios locales. Ajá. Bueno, en nuestro Instagram también. Y nuestras bolsas también son un canal de comunicación. Como te decía, abajo de nuestras bolsas está toda la composición. Ahí tienen un QR, que, bueno, específicamente están... Todas tienen un QR donde están los puntos de recuperación de nuestras bolsas. Ya, excelente. Entonces, la invitación es hacer la pega. Que no cuesta tanto de repente. De repente reciclar, toma tiempo, hay que separar en la casa, pero cuando uno ya lo integra a su día a día y lo automatiza, no puede nada. Es sencillo. Hay que educar a los niños. Hay todo un tema que tiene que si todos, cada uno lo hace, puede tener grandes impactos. Excelente. Y lo último para saber, ¿estos puntos de recuperación están solamente en Santiago o...? No, no. ¿En todos? Estamos expandiéndonos a cada vez más ciudades. Ya. O sea, si es que uno tiene una bolsa de Univac... O sea, hay dinero en Concepción. Claro. No solamente Univac. Nosotros recuperamos también otro tipo de bolsas y nosotros hacemos la separación según tipo de materialidad... Ah, excelente. ...para poder hacer el reciclaje. Entonces, ahí la tarea de ustedes, si nos están viendo, es informarse más sobre estos puntos también de recuperación. Me imagino que la información también está en el sitio web. Así que, con esto, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Adela, por haber venido a Agenda Sustentable. Y con esto, nosotros nos despedimos. Yo les recuerdo que pueden revivir este capítulo en t13.clslats, Agenda Sustentable. Y los invito también a conectarse el próximo lunes en un nuevo capítulo, como siempre, por T3 en vivo. Que estén muy bien.